La semanita tiene su aporte al inicio, lo tiene al final y esto involucra hablar del fútbol, ¿no es así? Del fútbol regional, de la Liga de San Francisco, así que vamos con esta nota muy interesante con Daniel Arduzzo, que es el secretario general de la Liga de Fútbol San Francisco. Pablo Maldonado, buen día. Todo de usted del aire, amigo. Hola Ivana, Germán, buen día para todos, a todo el equipo de trabajo también, buen día. Bueno, para marcar hoy el tema es puntual, el tema es Liga Regional de Fútbol San Francisco. Bueno, ha enviado a los distintos clubes de nuestras zonas un formato, un bosquejo, de un estilo de torneo que se podría estar jugando después de septiembre. Bueno, por supuesto tendrá sus pros, sus contras, tendrá modificaciones seguramente, tendrá aquellos que estén de acuerdo y otros que no, por eso la Liga ha enviado, digamos, de manera muy abierta, un bosquejo, repito. Y bueno, para ello fuimos a hablar directamente con Daniel Arduzzo, para que nos cuente un poquitito, siendo miembro del Ejecutivo de la Liga, de este formato, de esta instancia. Bueno, nos hace un poquito un balance de las primeras reuniones que tuvieron con los clubes, presupuesto y además nos cuenta de esta posibilidad de un torneo buscando fin de año. Lo escuchamos, lo vemos y nos enteramos un poquitito de cómo viene la mano de cara al fútbol, por lo menos de primera división y de inferiores de cara a lo que va a cerrar el año. Bueno, Daniel, contanos un poquitito para el segmento deportivo de la mañana, en qué consiste este nuevo formato de torneo, claramente por allí acotado y entendiendo los tiempos que por allí se permita jugar, ¿no? Sí, hace más o menos un mes atrás hicimos un recorrido por todas las zonas, primero de todo para ver, ya teníamos los primeros indicios de lo que podía llegar a ser esto, que más o menos iba a ser como el año pasado, que de a 20 días no iban a ir pasando para ver ciertas restricciones. Bueno, en base a eso hicimos un recorrido, tuvimos reuniones con toda la zona, aparte había un tema pendiente que no era de menor importancia, como era el presupuesto por este año, teniendo en cuenta que en la asamblea cuando hubo la elección no se había aceptado, el presupuesto que había armado la anterior conducción. Bueno, así que bueno, tuvimos ese recorrido con la zona, armamos ese presupuesto, que la verdad que cayó muy bien a los clubes porque se achicó un 38 casi por ciento, eso es beneficioso para los clubes porque es plata que tenían que poner los clubes. Y bueno, y en base a eso... Y una promesa cumplida por ahí también, porque la idea era... Sí, por ahí nos sorprendió un poquito porque lo que siempre nosotros decíamos en la campaña es que estábamos en condiciones de mínimamente un 30% achicarlo por los gastos de representación, asesoramiento, todo eso que incluían sueldos a personas que hoy por hoy no estamos cobrando a los que es presidente, secretario, tesorero, todo eso nosotros lo hacemos a honores. Y bueno, y sabíamos que estábamos en condiciones de reducir bastante el presupuesto. Y bueno, y después charlando con toda la gente que tiene... Está relacionado a los gastos de la liga, hicimos negociación y pudimos achicarlo aún más. Y bueno, también en esa reunión preguntamos qué idea tenían por ahí los clubes, por ahí nosotros, cuando nosotros la liga, era la idea de si en septiembre por ahí se podía arrancar a hacer un torneo largo y terminarlo el año que viene. Había un impedimento legal, que eran los pases a préstamo. Los pases a préstamo... En diciembre se terminan. Terminan todo el 31 de diciembre. Pero bueno, haciendo una trampita o algo entre nosotros acá, dentro de lo que es la liga, lo podíamos llegar a hacer. Pero bueno, los clubes, por mayoría, de forma casi unánime, decidieron que si este año se podía hacer algo, empezar y terminar este año. Después ver el año que viene, cómo estaban las condiciones para ver qué es lo que se podía hacer. Bueno, y en base a eso, por ahí se armó un torneo, dependiendo de las fechas que se pueda jugar. Por ahí, teniendo en cuenta que en estos últimos días, en esta última semana, se ha vacunado mucha gente, por ahí está más latente la posibilidad de que en septiembre podamos arrancar. Ojalá, ojalá podamos hacer algo. Y bueno, en base a eso, es que se estuvo viendo distintas formas de torneo. Se armó un proyecto de torneo para lo que es primera división, que se le envió a los clubes. Y todavía falta armar algo para lo que es inferiores. Pero bueno, se le envió a los clubes para que ellos dieran una opinión. No quiere decir que ese va a ser el torneo. Claro. Tampoco sabemos con exactitud si vamos a poder arrancar en septiembre. Así que es todo un poco, pero bueno, preveniendo lo que puede llegar a pasar. Por ahí, al tener mucho menos fechas, las zonas que en un principio eran de 8, se reducen a 4 equipos por zona. Y después de ahí van saliendo los cruces con las otras zonas. Es más o menos así, pero te voy repetido, todo depende de la fecha, de cómo se puede hacer y que los clubes lo acepten. Es una idea que tiró la liga, hubo 4 proyectos en mesa, se decidió por este, se le envió a los clubes. Pero todavía creo que así, una opinión formal y oficial de los clubes no ha llegado a la liga. Así que esperaremos a ver si puede ser ese el tipo de torneo que se puede llegar a hacer si dan las fechas como tenemos pensado. Claro, ¿no? Y por ahí, digamos, me dijiste que hubo como 4 proyectos aproximadamente. ¿Podría haber un quinto, un sexto, desde la postura de algún club, alguna idea? Y después la liga resolverá. Sí, sin duda. Mira, a mí el fin de semana me llegó un proyecto de un técnico de la zona sur, un técnico de muchos años que está en esto y que también es muy a tener en cuenta. Yo creo que por los tiempos que corren, así podamos hacer algo este año en cuanto a sea competencia, yo creo que el año que viene todavía no va a ser normal, normal. Yo creo que en los meses de invierno, los meses más crudos, no sé si vamos a estar en condiciones de seguir con la competencia. Por eso habría que ver, estudiar si se puede hacer un torneo arrancando antes, una primera etapa, una segunda etapa después de que las temperaturas ya empiecen a aflojar. Pero como venimos diciendo desde el año pasado que arrancamos con esto, esto es un día a día. La verdad que nos sorprendió porque por ahí pensábamos que ya este año podríamos hacer competencia, no solo que todavía no estamos seguros si la vamos a poder hacer, sino que el año que viene todavía yo en lo personal tengo ciertas dudas de que pueda ser normal y que arranquemos y terminemos sin ningún problema. Así que es ir viendo día a día, ojalá este año podamos hacer algo así sea de septiembre hasta las últimas fechas de diciembre, porque por ahí ya están un poco como desesperados los jugadores, los dirigentes, todo el mundo quiere. Pero bueno, hoy en día como está el tema no está para hacer competencia, en estos últimos días se está hablando de que para fin de mes puede llegar un pico de contagio y lo que es peor es el fallecimiento de personas. Así que yo hace mucho que me voy diciendo que no me preocupa el por ahí no hacer la competencia, sí hacerla siempre y cuando esté en las condiciones de edad. Exacto, exactamente. El último tiene que ver con las inferiores, Daniel, ¿es tema que se habla o es el más difícil todavía? El tema de las inferiores, por ahí yo siempre insisto en darle más partidos, más juegos, por ahí no es tanto como el tema de primera división que sabemos que a veces cuando no cometen un error, a veces innecesario o algo por tratar de darle más partidos, por ahí a veces creas un torneo medio injusto, yo creo que en divisiones inferiores hay que darle la mayor posibilidad de que los chicos jueguen, estamos en eso, todavía no se terminó de definir qué campeonato vamos a presentar, pero es distinto, es muy distinto a lo que es primera división. Pero te voy a repetir, ojalá sigan con el tema de vacunación, que en estos últimos días, últimas semanas, viene siendo bastante positivo, y bueno, que en septiembre podamos largar, aunque sea hasta las últimas fechas de este año, y después ver cómo se presenta el año que viene. Está bien, muchas gracias, muy gentil. No, por favor, por favor. Muy bien, Pablo Maldonado entonces en el micro de deporte, con Daniel Arduzzo, entonces Secretario General de la Liga de Fútbol San Francisco. Muchas gracias por este...